Con la misión de generar una oportunidad de concienzar a la opinión pública de la escala de devastación económica que producen estos siniestros, así como de reconocer el sufrimiento de las víctimas y la labor de los servicios de apoyo y rescate, este tercer domingo de noviembre se celebró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tránsito. Desde que se adoptó este día, su conmemoración se ha extendido a un número cada vez mayor de países en todos los continentes y Guatemala no es la excepción, por lo que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizó una caminata que inició en la Sexta Avenida entre Quinta y Sexta Calle de la Zona 1 y concluyó frente a la Municipalidad Capitalina. En su discurso, el jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil expuso En Guatemala el siniestro viado se ha convertido en un problema de salud pública y nosotros como Departamento de Tránsito estamos decididos a encarar ese flagelo y bajar un 50% en una línea de tiempo de tres años. ¿Qué vamos a hacer? A partir del otro año vamos a crear de forma escalonada en una línea de tiempo de tres años 14 a 16 sedes departamentales en todo el país para controlar más las carreteras. Hoy en día, después de 23 años, el Departamento de Tránsito únicamente controla el .10% de las carreteras del país. Estamos hablando de 17 mil kilómetros de carreteras. No podemos seguir así. En tan importante celebración, se contó con la participación de autoridades municipales, cuerpos de socorro, cuerpos de seguridad, delegaciones de PMT, asociación de motoristas, APACIT y público en general, a quienes al momento de su inscripción se les entregaron su número respectivo y se ubicaron las delegaciones de las PMT participantes.